En la actualidad es más sencillo crear prototipos y programarlos de muchas maneras para que cumplan funciones diferentes. Todo esto es gracias a que han surgido placas de programación a base de microcontroladores que simplifican la tarea de programar. Con estas placas podemos realizar un sinfín de proyectos desde el entretenimiento hasta usos más serios en el entorno de la electrónica y mecatrónica. Por esta razón, hoy día hablaremos de Arduino. Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el mundo físico a través de tu ordenador personal. Es una plataforma de desarrollo de computación física de código abierto basada en una placa con un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para crear software para la placa. Puedes usar Arduino para crear objetos interactivos, leyendo datos de una gran variedad de interruptores y sensores y controlar multitud de tipos de luces, motores y otros actuadores físicos. Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o comunicarse con un programa que se ejecute en tu ordenador. La placa la puedes montar tú mismo o comprarla ya lista para usar y el software de desarrollo es abierto y lo puedes descargar gratis. El lenguaje de programación de Arduino es una implementación de wiring, una plataforma de computación física parecida que a su vez se basa en Processing, un entorno de programación multimedia. ¿Por qué elegir Arduino? Hay muchos otros microcontroladores y plataformas con microcontroladores disponibles para la computación física. Por ejemplo, Parallax Basic Stamp, VX24 de NetMedia, FireJet, Handyboard del MIT y muchos otros que ofrecen funcionalidades similares. Todas estas herramientas organizan el complicado trabajo de programar un microcontrolador en paquetes fáciles de usar. Arduino, además de simplificar el proceso de trabajar con microcontroladores, ofrece algunas ventajas respecto a otros sistemas a profesores, estudiantes y amateurs. Las placas Arduino son más asequibles comparadas con otras plataformas de microcontroladores. La versión más cara de un módulo Arduino puede ser montada a mano e incluso ya montada cuesta bastante menos de 60 euros. Arduino es multiplataforma. El software de Arduino funciona en los sistemas operativos Windows, Macintosh OS X y Linux, en comparación con otros entornos para microcontroladores que solo están limitados a Windows. El entorno de programación de Arduino es fácil de usar para principiantes y lo suficientemente flexible para los usuarios avanzados. Pensando en los profesores, Arduino está basado en el entorno de programación de Processing, con lo que el estudiante que aprenda a programar en este entorno se sentirá familiarizado con el entorno de desarrollo Arduino. El software Arduino está publicado bajo una licencia libre y preparado para ser ampliado por programadores experimentados. El lenguaje puede ampliarse a través de librerías de C++ y si se está interesado en profundizar en los detalles técnicos, se puede dar el salto a la programación en el lenguaje ABRC en el que está basado. De igual modo, se puede añadir directamente código ABRC en tus programas si así lo deseas. Arduino está basado en los microcontroladores Atmega 168, Atmega 328 y Atmega 1280. Los planos de los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que los diseñadores de circuito con experiencia pueden hacer su propia versión del módulo, optimizándolo u ampliándolo. Incluso, usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión para la placa de desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar algo de dinero. Arduino está dirigido para todas las personas. La placa Arduino está conformada por una serie de componentes característicos. Pines de alimentación, con los cuales podemos alimentar nuestro circuito en los pines de 5 y 3.3 voltios y alimentar la placa en el pin BIN conectado a tierra respectivamente. Pines de entrada analógicos. La placa Arduino dispone de 6 entradas analógicas en forma de pines hembra etiquetados como A0, A1 hasta A5, que pueden recibir voltajes dentro de un rango de valores continuos entre 0 y 5 voltios. La placa Arduino dispone de 14 pines hembra de entradas digitales o salidas, según lo que convenga, numeradas desde el 0 hasta la 13. Es aquí donde conectaremos nuestros sensores para que la placa pueda recibir datos del entorno y también donde conectaremos actuadores para que la placa pueda enviarle las órdenes pertinentes, además de poder conectar cualquier otro componente que necesite comunicarse con la placa de alguna manera. PIN 0 RX y PIN 1 TX permiten que el microcontrolador ATmega328P pueda recibir directamente datos en serie por el PIN RX o transmitirlos por el PIN TX. De este lado encontraremos sus LEDs indicadores. La placa Arduino dispone de un botón de reinicio que permite, una vez pulsado, enviar una señal LOW al PIN RESET de la placa para parar y volver a arrancar el microcontrolador. El puerto USB con el que introduciremos el programa. Un plug de alimentación externa y otros componentes electrónicos para complementar la placa, como resistencias, reguladores de voltaje, el microcontrolador, capacitores, LEDs, entre otros. Así que ya tienes idea de lo que es Arduino y para qué se utiliza. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Así estarás al tanto de los próximos videos donde estaremos hablando de conceptos básicos de la electrónica. ¡Gracias! ¡Gracias!